En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatoly Unitsky, en ocho años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el Ecosistema Social y de Inversión de Riesgo Internacional de Sky World Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. Team entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. y ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U.S.C.I. en los Emiratos Árabes Unidos en Charlie. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, West Inc. una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de West Inc. y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de amplaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de West Inc. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de West y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Omitsky Stream Technologies Inc. Hola mis socios, bienvenidos a esta presentación de hoy 18 de octubre de 2023, son la 1.07 acá en Colombia. Los saludo desde Barbosa Antioquia en Colombia. Ustedes cuéntenme desde qué lugares se están conectando. Por acá gracias a las personas que están en este momento en sala, bienvenidos. Por acá nos saluda Camila desde Miami. Qué gusto tenerte por acá Camila, muchas gracias, muy amable. Por acá nos está comentando Camila que algún orden ver la presentación en vivo. Me ha tocado siempre las grabaciones. ¿Algún orden? No te entendí muy bien ahí lo que me estabas colocando. Creo que te entiendo que primera vez que te conectas por acá a esta presentación en vivo y que las has visto por grabaciones. Según lo que entiendo, muchísimas gracias. Por acá a los otros socios que están conectados, muchísimas gracias por estar acá presentes. Este es el último mes, tenemos solo esta y otra presentación más de manera en vivo en cuanto al tema que les voy a hablar el día de hoy. Posteriormente se harán de otra forma, así que qué bueno los que puedan todavía escuchar y ser partícipes de esta capacitación. Sin dar más preámbulos, demos inicio entonces a nuestro entrenamiento de hoy en donde les voy a tocar este tema. Permítanme un segundo por acá, entonces les voy a compartir directamente mi página. Me confirman por favor si se está escuchando y si se está viendo bien para que demos inicio entonces a esta presentación. Listo, a ver quiénes por acá me responden. Camila, muchísimas gracias, muy amable. Y a las otras personas si me confirman también ahí si se escucha y se ve bien, les agradezco. Perfecto. Listo, iniciemos entonces. Por acá vamos a hablar específicamente de algo que tiene que ver con nuestra compañía, que es Skyboard Community, ¿verdad? Acá es donde estamos desarrollando nuestra adquisición de participaciones en esta empresa y vamos a iniciar precisamente hablando de pasos sencillos que conducen al éxito. Quien les presenta, con todo gusto, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios y ya para quienes me conocen, pues vengo haciendo presentaciones, me ven en capacitaciones directamente también en nuestra compañía y en diferentes temas que a menudo les estamos compartiendo. Ahora bien, ya hemos inicio acá de lleno a todo lo que les voy a hablar de la duplicación y precisamente quiero comentarles, ¿sabían ustedes que la duplicación está en nuestro ADN? La duplicación viene precisamente desde nuestros genes. ¿Por qué? Porque para nacer necesitamos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos trastatarabuelos, sesenta y cuatro pentabuelos, ciento veintiocho exabuelos, doscientos cincuenta y seis septabuelos, quinientos dos septabuelos, mil veinticuatro anabuelos, dos mil cuarenta y ocho decabuelos. Solo el total de las últimas once generaciones fueron necesarias cuatro mil noventa y cuatro ancestrales, todo esto en aproximadamente trescientos años. Antes de que naciéramos tú o de que naciera yo, detente un momento y piensa de dónde salieron, cuántas luchas han luchado, por cuánta hambre han pasado, cuántas guerras han vivido, cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados. Pero no solo eso, por otro lado, cuánto amor, cuánta fuerza, alegría y estímulos nos legaron, cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de Dios. Ahora es tu turno. Tú eres fuente de duplicación, ¿qué quieres dejar a tus siguientes generaciones? Haz esa pregunta y acá les voy a hablar precisamente de ese tema de duplicación, de todo lo que tiene que ver, no en la duplicación en cuanto a la forma genética como se los estaba mostrando ahí, sino como nosotros a través de nuestra oportunidad, de nuestro negocio, de todo lo que tenemos en Skyward Community, pues podemos duplicarlo y poder generar mejores y mayores resultados. Cuando hablamos de la duplicación, pues tenemos que hablar específicamente también de un tema denominado profundidad versus ancho o porque muchas veces la gente falla cuando está en este modelo de negocios. Resulta que es que al construir la estructura en el marketing en red es súper importante precisamente entender el objetivo, lo que nosotros queremos lograr cuando queremos desarrollar este negocio. Si quiero construir un negocio estable a largo plazo, pues debo concentrarme en encontrar personas, miembros para nuestros equipos que estén tan comprometidos como nosotros mismos lo estamos, que sobre todo sean leales, que estén dispuestos a tener éxito. Ojo, dispuestos a tener éxito. El primer paso para encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos, la idea es que lo hagamos máximo en equipos de máximo cinco personas. Pues así nosotros podemos comenzar a trabajar precisamente con este número de personas. ¿Y por qué? No es porque nos lo inventemos, no es porque simplemente lo queramos sacar como ahí debajo de la manga, no. Es porque ya han sido metodologías probadas para que precisamente tengamos el tiempo suficiente para entrenarlos, para ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlos al sistema. ¿Qué sucede? Cuando nosotros normalmente registramos a una persona, pues eso no habla de duplicación. Automáticamente no estamos duplicando nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque es que son personas que dentro del modelo de negocio que nosotros tenemos, pues los denominamos que son ahorradores. Se registraron, adquirieron sus participaciones, pero nunca les interesó compartir esto con nadie más. Entonces ahí no estamos realmente duplicando. simplemente estamos teniendo unos clientes y nosotros en la duplicación lo que esperamos tener son aliados o socios estratégicos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando normalmente los patrocinadores se van? Pues que resulta que las personas a las que apoyaban también esa porque ya la persona que los estaba guiando pues nunca les volvió a enseñar, nunca los volvió a pagar. Entonces, por lo general resultan yéndose de la compañía también, sin pedir mayor explicación, sin buscar cuál fue la causa porque esa persona o ese patrocinador se fue. Yo se los quiero comentar también acá título personal. ¿Por qué? Porque es que es importante que las personas entiendan que precisamente, permítanme que por acá me estaba entrando más personas a la sala, pero acá les voy comentando. Yo soy de las personas que cuando conocí esta tecnología, la persona que me la compartió, la persona que me invitó, la persona que me dio acceso a esta oportunidad, pues posteriormente no volví a saber más de esa persona, no supe más por mucho tiempo, pero lo que hice fue que comencé a aprovechar todas las herramientas y todo lo que había dentro de la comunidad. Incluso en la época que yo entré, pues era muy poco lo que teníamos para la comunidad hispana y varios de los documentos y varios del material me tocaba traducirlo para poder entender cómo es que funcionaba todo esto y les estoy hablando por ahí del 2017. Ahora en la actualidad nosotros tenemos muchas más herramientas, tenemos capacitaciones, páginas en internet, oficiales de Skyboard Community, donde nosotros podemos aprender también de manera autodidacta. Si el patrocinador por algún motivo no siguió, pues no hay problema. Ustedes pueden seguir y pueden apoyarse también en cada uno de los directores regionales o de otras personas que puedan estar dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque esto se trata precisamente de que todos podamos aprender, de que todos podamos crecer. Ahora bien, volviendo acá, lo que nosotros tenemos que hacer como patrocinadores es que precisamente debemos profundizar en al menos tres niveles para enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos tres niveles en profundidad. Perdónenme que acá está saliendo, hay unas cositas que ahí sí le dio por activarse en estos mensajes emergentes. Tenemos que profundizar en al menos tres niveles dentro de nuestra, dentro de nuestra estructura. Entonces podemos dejar que precisamente una vez que los ayudemos a crear, a construir, a desarrollar de esta forma, pues podemos dejar a estas personas que vayan trabajando, que vayan generando, que vayan generando, perdónenme ahí, que vayan generando precisamente también sus propias estructuras. Cuénteme si se está viendo bien. Cuénteme ahí que tuve una pequeña fallita y con una conexión, pero ya. Cuando nosotros profundizamos en esos tres niveles, pues podemos comenzar a dejar a que estas personas, pues trabajen por su propia cuenta, para que hagan lo que nosotros mismos les enseñamos a hacer, construir sus estructuras ya con su propia gente. Esa es la ley de la duplicación. ¿Qué es lo que hacemos? Hacerlo nosotros mismos. Enseñar a otras personas. Entrenar a esas personas. ¿Cómo enseñar? Entrenar a otras personas en profundidad. A continuación de que hagamos eso, pues precisamente nosotros podemos comenzar y buscar otras cinco personas para volver a hacer el mismo procedimiento. Así podemos crecer en ancho versus fondo. El objetivo es enseñar precisamente a nuestros compañeros a entrenar a su vez a sus compañeros, como lo hago yo normalmente. Cuando yo desarrollo este tipo de entrenamientos, cuando lo voy a hacer de forma presencial, lo primero que hago es invitar a las personas que ya están en ese lugar geográfico para que inviten a otro grupo de personas. Pero en la primera parte, que voy a hacer porque yo lo divido en dos secciones, en la primera parte, que normalmente lo hacemos por ahí de media horita, máximo por ahí 40 minutos, en donde compartimos con esos grupos de personas que ya son socios. Ellos ya hacen parte de la compañía. ¿Y qué es lo que aprovechamos a desarrollar ahí? Pues un tema de retroalimentación, en donde precisamente con cada uno de ellos vamos a compartir qué les está funcionando, qué no les está funcionando. También los que les está funcionando, pues que compartan esas estrategias para que nosotros podamos crecer. Si hay dudas, si hay inquietudes, si hay preguntas, pues aprovechar a resolverlas. Entonces, perfecto. En la segunda sesión, damos el ejemplo de cómo empezar a hacer esa duplicación y cómo es. Que cada uno de ellos invite por lo menos a 5 a 10 personas a ese evento que tenemos. Y en ese evento, precisamente, una vez finalizada la presentación, vamos a hacer grupos focales o mesas redondas pequeñas con cada uno de sus invitados. Y ahí les vamos a preguntar precisamente qué fue lo que más le llamó la atención de la presentación. No si le gustó, porque por decencia la gente le va a preguntar que sí, pero les pueden preguntar más bien específicamente qué fue lo que más le llamó la atención. Y ahí le está dando los primeros argumentos para que usted pueda ahondar y conectar con esas personas. ¿Ok? Otra de la manera como nosotros hacemos la duplicación es a través de espacios como el que tenemos en este momento, en donde aprovechamos las redes sociales, en donde aprovechamos las herramientas de internet para podernos conectar con muchas más personas en diferentes partes del planeta. Ejemplo, acá la socia que nos está saludando precisamente desde Miami, a Camila, que nos está saludando desde Miami. Yo me encuentro en Colombia. Por acá veo otros socios que no los veo que hayan escrito ahí en el chat, pero sé que están conectados desde California, sé que están conectados acá desde otros lugares de Colombia, sé que hay algunos acá conectados desde Huila. Por acá veo un socio que es de Pasto y otros socios que son de Perú. Entonces, acá precisamente eso es lo que nos permite conectar con muchas más personas en diferentes partes del planeta. ¿Qué aprovecho yo también cuando utilizo mis redes sociales? Pues las utilizo para duplicar todo lo que estoy generando, la vida que estoy viviendo, gracias a todas las oportunidades de la duplicación con Skyboard Community. Ejemplo, el evento que tuvimos en República Dominicana el año pasado, el evento que tuve este año en los Emiratos Árabes, esta es una cena de gala que tuvimos en Dubái, en donde pudimos participar y tener la presencia del ingeniero Anatoly Eduardo de Junisky. Entonces, todo esto es lo que vamos realizando. ¿Y qué puedo aprovechar yo también? Que todo eso que voy conociendo, que todo lo que voy aprendiendo, pues lo voy duplicando a través de mis redes sociales, a través de mis canales, a través de todo lo que vamos realizando y específicamente también lo compartimos como empresa en los canales oficiales de Skyboard Community. ¿Qué hacemos también acá? Que yo voy aprovechando los espacios a los cuales me invitan, radio, prensa, televisión, para compartir de mi proyecto, de todo lo que estamos haciendo con Skyboard Community. Y de esa manera ustedes también pueden compartir todas esas anécdotas y vivencias que van teniendo poco a poco. Cosas como estas, en donde yo le puedo compartir a las personas con toda tranquilidad y toda seguridad que esto es un proyecto real en crecimiento, en expansión, en duplicación. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad en 2019 de asistir a la quinta versión de COFES. Tuve la oportunidad de asistir en 2021 a un evento en los Emiratos Árabes y posteriormente este año, en el mes de febrero, también tuve la oportunidad de estar allí. No logré clasificar en esta oportunidad al club de Skyboard Community. La única socia de habla hispana que logró clasificarse en este momento fue Natalia. Y Natalia nos ha compartido algunos videos y cosas de las que ha vivido precisamente en ese evento. Y esto fue algo para las personas que están desarrollando de manera activa precisamente todo este maravilloso proyecto. Así que oportunidades tenemos y tenemos muchísimas. Volvamos acá a todo este proceso. Acá les estoy hablando de cómo podemos construir e implementar precisamente un sistema para el tema de duplicación. Cuando vamos a construir ese sistema, lo primero que tenemos que hacer es que sea de una manera fácil, de duplicarlo y de compartirlo de una manera fácil. ¿Qué sucede? En nuestra empresa nosotros podemos hablar de una manera sencilla, fácil y con cosas reales que nosotros vivimos permanentemente. ¿Qué vivimos en el común de nuestros días o que vemos permanentemente? ¿A qué hago referencia? ¿Qué pasa cuando usted duplica la información y no solo se enfoca en la parte financiera, sino que se enfoca realmente en la visión de lo que está teniendo nuestra compañía? En lo que propone para darle soluciones a todas estas problemáticas. Problemáticas como ¿cuáles? Estas, que cuando ustedes invitan muchas veces a las personas a una reunión, que es lo primero que les dicen, no logré llegar, había mucho atasco vehicular, el caos en las carreteras es tremendo, discúlpeme que llegué tarde, ¿verdad? Eso lo vemos en la primera imagen. En la segunda, desafortunadamente la contaminación tan excesiva que estamos teniendo con nuestro planeta. Por ahí leía precisamente en estos días que no es que haya superpoblación en el planeta. Lo que hay es superproducción en donde estamos generando muchísimo más de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a consumir en la vida. Y eso es lo que está afectando también toda esta contaminación a nivel global. Por otro lado, qué pesar, qué triste ver estas imágenes, ¿verdad? Pero son imágenes reales, que acá lo estamos viendo con un animalito. Pero ¿cuántas veces vemos también accidentes en carretera de personas y de seres humanos? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vamos en las carreteras y se generan esos accidentes. Y esta, ¿qué me dicen? ¿Cómo estamos destruyendo el planeta? ¿Cómo lo estamos acabando? ¿Cómo estamos deteriorando todo? Porque hablamos de la productividad, porque hablamos del progreso, porque hablamos de que tenemos que crear carreteras para podernos comunicar entre diferentes zonas. Pero ¿bajo qué consecuencias y cuántas afectaciones lo estamos haciendo? ¿Cierto? Todo eso es lo que está en una problemática que nos afecta a todos nosotros como humanos, como habitantes de este planeta. Ahora bien, ¿cómo no poder duplicar esta información de una forma más fácil y en donde nosotros les decimos que podemos ser parte no de este problema, sino parte de la solución a toda esta problemática, a todo lo que nosotros estamos desarrollando acá? Esto es lo que nosotros podemos duplicar y esto es lo que nosotros podemos compartir con las personas de manera permanente, de manera donde nosotros les mostramos que podemos hacer las cosas mejor, que podemos darle una solución a mejorar las condiciones de vida de nuestro planeta, que nos va a beneficiar a nosotros en términos financieros y que va a beneficiar al planeta entero en términos ambientales. Miren todo esto, ¿cómo es de diferente llegar y no ver una carretera destruida, sino por el contrario, ver que podemos disfrutar de todo esto en un paisaje, de que las ciudades las podemos colocar y verlas mucho más limpias y no tan contaminadas por las emisiones de gases que producen los vehículos tradicionales, que podemos utilizar el suelo para seguir desarrollando temas agrícolas? Todo eso lo estamos viendo nosotros en la compañía, ¿verdad? Ahora bien, acá les quiero presentar este corto videíto en donde qué equipo quieren tener ustedes en sus organizaciones, cómo les llamaría la atención tener un equipo dentro de sus organizaciones. Por lo menos a mí voy a plantearles este video y hablamos ahorita al final. Bueno, permítanme un segundo que se quedó ahí como bloqueado. Bueno. 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 ¡Gracias! 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 Cada patrocinador debemos entender siete cosas importantes que conducen al éxito. Primero que todo, tenemos que tener un establecimiento de metas. Segundo, una lista de nombres. Tercero, una planificación de tiempo. Cuarto, una invitación a reuniones. Quinto, presentaciones. Sexto, seguimientos. Y siete, tramitación de objeciones. Todo esto, nosotros poco a poco lo podemos ir desarrollando. Incluso no tiene que ser tampoco en ese mismo orden, porque muchas veces se presenta en un orden diferente. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros podemos comenzar a hacer establecimiento de metas. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros invitamos a otras personas, pues normalmente ellos no tienen organizado esto así. Y ahí es donde nosotros tenemos que irlos guiando para que puedan tener mejores resultados. Echemos un vistazo a algunas de estas tareas. No puedo profundizar en todas porque el tiempo acá no nos da, pero en diferentes sesiones y en los entrenamientos que tenemos montados en Smart Work Community, pueden acceder a información mucho más detallada. Pero démosle una manera rápida a algunos de ellos. El tema de las objeciones muchas veces se nos presentan a menudo, nada más cuando estamos presentando qué es, para qué sirve, cómo funciona. Cuénteme si eso es real, eso no es tan... Hay un montón de inquietudes y de objeciones que las personas normalmente suelen traer. ¿Qué herramientas pueden utilizar? En la misma oficina virtual hay una sección dentro de documentos que se llama 100 preguntas, 100 respuestas. Los invito a que la descarguen, que lo miren, que lo lean y ustedes pueden comenzar a tener mejores argumentos y estar familiarizado con todo lo que estamos haciendo para que puedan duplicar la información de una manera más efectiva. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no tenemos la información, cuando no sabemos, cuando no estamos apropiados de lo que estamos desarrollando, pues muchas veces, como decimos por ahí, galeamos o sencillamente nos trabamos a la hora de compartir la información. Y cuando llegan las personas a preguntarnos sobre el proyecto, pues si empezamos a dudar, pues lo que generamos es desconfianza en esas personas a las cuales estamos invitando. Por lo tanto, es importante que aprendamos primero que todo, todo lo que tiene que ver con nuestro negocio. Pero miremos acá, hablemos de establecer metas. Cuando ya estamos empezando en el camino de compartir y de darle información a nuestra gente, pues tenemos que hacer que las cosas sean mucho más sencillas y estructuradas. Y cuando hablamos de esa estructuración de metas o de objetivos, pues tenemos que saber que tenemos que hacerlo también con una manera mucho más específica. Y por eso hablamos de hacerlo de una forma inteligente. Y cuando lo hacemos de una forma inteligente, aprovechando las siglas que tenemos en inglés, hablamos de que deben de ser específicas, que deben de ser medibles, de que deben ser reales, que deben de ser alcanzables y que deben de tener un tiempo de ejecución. Y si no, se quedará siempre en sueños y nunca los materializaremos. Que algo que tenemos que nosotros tener presente es que tenemos que empezar a hacer una planeación programada. ¿Qué quiero en un mes? ¿Qué quiero lograr en seis meses? ¿Qué quiero en un año? ¿Qué quiero en cinco años? Empecemos a hacer una planificación para que podamos llevar al orden. ¿Por qué? Porque podemos tener planes a corto tiempo que pueden ser cosas muy claras y concretas. Y si no, resulta pasándonos lo que normalmente sucede cada año cuando llega a diciembre. En diciembre todo llega el año nuevo y muchos tienen sus agüeros o sus costumbres, o como lo llamen en los lugares en los cuales ustedes se encuentran. Y una de las más frecuentes siempre es, este año voy a bajar de peso. Este año voy definitivamente a viajar mucho. Este año hay cosas que se pueden lograr con pequeños pasos. Simplemente tenemos que tener disciplina. Pero hay cosas que son mucho más grandes que tal vez si nosotros decimos, no, es que este año quiero definitivamente, no sé, comprarme la casa de mis sueños. Si la casa de mis sueños tiene un costo de 6 millones de dólares. Ah, bueno, eso está muy bien. Es un sueño, es una meta que se está proponiendo. Y usted la empieza a llevar a tiempo, a año. Pues si usted dice que en un año quiere tener esa casa de 6 millones de dólares, pero usted depende de un salario y es un salario mínimo, pues empecemos a ser un poco más realistas. ¿Por qué? Porque tal vez ni siquiera ganándose una de las loterías les alcanza para poder llegar a pagar esa casa. Y si así ganándose la lotería tiene para comprar esa casa, ¿con qué la va a sostener? ¿Con qué va a mantener los gastos de esa vivienda? Hay que empezar a mirar las cosas de manera real, consciente, para que puedan tener los resultados. Y no se sientan frustrados porque si no van a decir, no, es que no lo logré, no, es que eso no es para mí, no, es que eso tal vez no me va a funcionar a mí. No, sencillamente tenemos que empezar a colocar las cosas de una manera gradual y un poco más aterrizadas. ¿Algún día podremos llegar a esa casa de los 6 millones de dólares? Claro que lo podemos hacer. ¿Quién dijo que no? ¿Qué limitantes tenemos? Todos somos seres humanos y todos tenemos capacidades, simplemente que tenemos que ser disciplinados para poderlas alcanzar. Que puede que en un año, tal vez no, pero que si lo empezamos a hacer de manera gradual y ponemos metas y actividades que tenemos que desarrollar para lograrlo, pues lo podemos hacer. Pero si usted es una persona que se quedó, que es empleada, que tiene un salario mínimo, que se siente en una zona de confort, que no quiere hacer un estiramiento y no quiere hacer algo diferente para tener resultados diferentes, pues probablemente nunca lo va a alcanzar y va a quedar allá como un sueño y de la nada no le va a llegar simplemente. Si usted no toma acciones y no toma actitud para poderlo alcanzar, pues sencillamente no lo va a lograr. Eso es así de simple. Eso no es que porque exista la ley de la atracción, porque exista un montón de cosas. No, usted va a traer a su vida lo que realmente quiere tener, lo que realmente pone sus pensamientos y su actitud para que las pueda lograr. Todo eso tenemos que ser conscientes. Y dentro de nuestra compañía podemos hacerlo a través precisamente de la duplicación. Y esa duplicación nos permite también entender que tenemos unos pasos para poder pasar rápidamente en un tiempo específico de rangos, como estar en líder a rangos maestro, llegar a rangos mucho más altos. En donde llegar a rango líder sabemos que es totalmente viable y prácticamente fácil de hacerle. ¿Por qué? Porque es donde nos dicen, solo necesitamos que usted aporte unos recursos, comience a crear su portafolio con sus participaciones, pero que invite a tres personas como mínimo bajo unas condiciones específicas y de esa manera se hace líder. ¿Y qué empieza a suceder para llegar a estos rangos? Que para llegar a líder no solo lo hace usted, sino que usted tiene que empezar a tener un equipo de trabajo en donde empieza a hacer lo que les estoy comentando, en donde si los apoya a esas personas, si todos van creciendo, van alimentando el cerebro, van alimentando conocimiento, pues van a poder irlo ejecutando, porque no simplemente aprender, sino aprender y ponerlo en práctica para poder ir avanzando en cada uno de estos desarrollos. Ahora bien, hay unos errores que nosotros cometemos permanentemente y es que nosotros muchas veces comenzamos a pensar en las personas, pero nos enfocamos de diferentes formas. ¿A qué hago referencia? Cuando nosotros nos están hablando de un negocio, cuando nos están hablando de poder tener resultados de esa planificación y queremos subir de rango, lo primero que estamos pensando es en el dinero, ¿cierto? Y muchas veces, como lo estamos pensando en el dinero, pensamos en qué personas son las que vamos a invitar que tengan plata para que entren al negocio. Eso es un error. ¿Por qué? Porque de eso quiere decir que usted no se ha contextualizado y todavía no tiene claro todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. ¿Y qué sucede? Que terminamos arrojando a un montón de prospectos a la basura. ¿Y por qué los estamos arrojando a la basura? Porque es que sencillamente nosotros no le estamos prestando atención a las capacidades que pueden llegar a tener estas personas si no estamos viendo el negocio en su contexto general. Estamos viendo el árbol y no estamos viendo el bosque, ¿verdad? ¿A qué hago referencia? Si usted solo empieza a mirar a las personas como una cifra, como un número, pues está solo enfocándose en las personas que puedan adquirir participaciones de forma inmediata y probablemente empieza a tener solo clientes y no socios estratégicos. Si usted, por el contrario, comienza a mirar a las personas como socios estratégicos, no solo los va a pensar en números, sino que va a ver las personas que les interesa el tema de desarrollar el negocio, generar ingresos de manera inmediata, personas que están pensando en aportar al mejoramiento del planeta, personas que les gusta y conectan con todo el tema ecológico, ambiental de todo lo que estamos desarrollando, personas que son ingenieros y que les gusta también la parte técnica y de innovación en todo lo que estamos haciendo. ¿Ven cómo pasamos de pensar en un solo cliente a pensar en todo lo que podemos tener de abanico de posibilidades para poder invitar a otras personas a nuestro negocio, hacer partícipes de todo lo que estamos haciendo? Ahí dejamos de votar los posibles prospectos, porque acá pueden haber no solo clientes, sino cuántas personas conectan con las diferentes características que les di en este momento, analícenlo, piénselo. Y de esa manera usted va conectando también sus metas, sus propósitos y estas son las herramientas que les van a permitir alcanzar todas esas metas. Usted puede clasificar también a las personas o los nuevos integrantes dentro de su equipo también en dos partecitas. Y cuando estamos haciendo listas de contactos, suele suceder que colocamos a muchos como clientes y otros como socios activos. A unos que solo les interesa una vez adquirir un portafolio y ya, nunca más les interesó, sino hasta el día que... Y son de las personas que normalmente nos están preguntando. ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo ganamos? ¿Cuándo salimos al mercado? ¿Por qué? Porque no les da una capacitación lo suficientemente completa para que ellos entiendan que esto es un proceso, que si solo está esperando tenerlo por retorno, por no los aportes que está haciendo, pues que tiene que tener paciencia. Pero que si es un partner que quiere ayudarle a duplicar, pues estas personas comenzamos a generar dinero de manera inmediata. Que debemos también tener un tema específico y es el de la planificación del tiempo. Que si nosotros queremos tener resultados, debemos tener una planificación del tiempo. Que nosotros debemos empezar a analizar cómo podemos manejar precisamente nuestros horarios, cómo podemos compartir con más personas, cómo podemos estructurar las cosas. ¿Por qué? Yo se los digo. Yo venía de un modelo tradicional, en donde tenía que cumplir con un horario, en donde tenía que cumplir con unas funciones, en donde ya uno como que tiene programada su vida de una forma diferente. Y cuando me volví independiente, cometí muchos errores. Y uno de los errores más grandes fue precisamente el manejo de mi tiempo. ¿Y por qué cometí esos errores? Porque como llegaba algún momento que yo decía, ya como no tengo que madrugar, pues demorémonos un ratito más en la cama. Y ese demorémonos un ratito más en la cama y hagamos pereza, es que se terminaba yendo el tiempo y las cosas no me rendían, no me funcionaban y sencillamente no tenía los resultados que estaba teniendo. Por el contrario, cuando empecé a tomar disciplina, comencé en algún momento también a dedicarle mucho tiempo solo al tema del trabajo. Contactar, llamar, contactar, llamar, hacer todo este tipo de cosas. Tiene unos resultados y crecimiento, sí, pero nosotros tenemos que sacar tiempo para crecer en diferentes aspectos. En lo espiritual, en lo profesional, en lo académico, en todos los aspectos de nuestra vida, en lo físico, todo. Hay que sacarle tiempo para hacer deporte. Y si estás manejando tu propio tiempo, pues adecúalo a la forma que más te funcione. Si eres de las personas que no le gusta madrugar, sino que es de los que pueden ser más productivos en las horas de la noche porque es cuando no tiene ruido, cuando nadie lo molesta, cuando nadie está por ahí rondando cerca a usted, pues está bien. Simplemente acomode sus horarios. Simplemente haga las cosas de la manera que le pueda funcionar. ¿Por qué? Porque es que usted empieza a coger las riendas de su vida. Usted es el que empieza a tomar las decisiones de lo que quiere hacer. Y no tiene que depender de las órdenes que le estén dando, de ir a marcar tarjeta en una empresa, sino que usted empieza a tomar las riendas de su vida. ¿Y saben qué es lo mejor de esto? Que ustedes pueden ir desplazándose por cualquier lugar del mundo desde que tengan una conectividad a internet y pueden irlo desarrollando, conociendo a muchas más personas y haciendo que su vida y su tiempo pues sea maravilloso. Y acá es donde empezamos a entender precisamente que el dinero va a ser una consecuencia de llevar buenas actividades, de saber manejar su tiempo. Y lo que vamos encontrando en el camino es que vamos teniendo muchas más personas que conectan con todo lo que nosotros estamos haciendo. Que encontramos amigos, que encontramos contactos, que encontramos socios, que encontramos tal vez también relaciones. Pueden que sean personas que sean solteras y en ese camino encuentren a la persona con la cual puedan seguir creciendo y desarrollándose. pero que tienen que sacar el tiempo, como les digo, no solo para hacer contactos, sino también para su vida espiritual, para crecer profesionalmente, para crecer intelectualmente, para crecer familiarmente. ¿A qué hago referencia? Si usted está manejando su tiempo, si usted es dueño de su propia empresa, si usted está haciendo las cosas de esta forma y usted tiene tal vez hijos, no sé, en el colegio, pues saque el espacio. Saque el espacio y ya sabe que en la agenda a tales horas sale ¿y por qué no lo va y lo recoge en lugar que está lo mandando siempre en una ruta? ¿Por qué no saca el espacio para acompañarlo en el desarrollo también intelectual y acompañarlo a desarrollar sus actividades escolares? Saque el tiempo para poder compartir y tener calidad de vida con las personas a las cuales quiere, sean sus hijos, sea su pareja, sean sus padres, sean sus hermanos, con los que quiera, pero empiece a generar esos lazos que va a empezar a verse en usted que sencillamente va a ir radiando la mejor energía para que las cosas salgan de la mejor manera. Que usted puede ir creciendo también en su negocio y puede ir creciendo en contactos, en socios, en amistades, a nivel mundial, porque es que no tiene que hacerlo simplemente en la zona donde usted se encuentre, sino a nivel mundial puede tener socios estratégicos que posteriormente se convierten en amigos y son aliados para poder seguir avanzando en todo lo que estamos desarrollando. Que tenemos que entender que para llegar a la libertad financiera no se hace de la noche a la mañana ni haciendo un clic, usted puede haberse ganado la lotería, pero si usted no se educa, si usted no se capacita, pues sencillamente va a terminar tal vez más pobre de lo que era antes. ¿Por qué? Porque uno alimentó también el conocimiento que para poder llegar a esa libertad financiera uno de los caminos es la duplicación y esa duplicación son donde tenemos que tener presente que son acciones simples que le tenemos que llevar a un gran número de personas en un determinado periodo de tiempo y nosotros tenemos un tiempo determinado en que lo podemos basar nosotros en etapas son 15 etapas de desarrollo que tenemos dentro de nuestra compañía y que ya estamos en la recta final que podemos invitar a un gran número de personas ¿por qué? porque conectamos con montones de personas de diferentes creencias o diferentes actividades o diferentes profesiones o diferente mentalidad ¿por qué? porque yo se los he mencionado acá podemos tener a las personas que son totalmente analíticas y esas personas analíticas ¿qué les interesa? tenemos contratos tenemos respaldo tenemos documentación a esas personas les entregamos esa información y se enamoran del proyecto por la seriedad y por todo lo que tenemos dentro de la empresa tenemos otras personas que son las que nosotros muchas veces denominamos tiburones que quieren dinero que quieren crecer financieramente de manera rápida y les podemos hablar del plan de compensación y ellos ven las cifras y ven la manera de cómo pueden generar de manera inmediata y a futuro cómo pueden crecer los aportes o la adquisición de participaciones que tienen cuando estemos en el mercado que hay personas que son los que en un librito lo denominan también los los delfines que son personas totalmente sociables que les gusta tener temas de conversación que les gusta ir haciendo amigos en todo lado y cuando tienen herramientas y tienen tema que tratar para poder compartir pues esto les ayuda definitivamente ven cómo podemos conectar con tanta gente que vamos a tener siempre en la vida limitaciones internas y limitaciones externas las limitaciones internas pues es lo que nosotros consideramos que nos está frenando para poder avanzar ejemplo venga pero es que yo no me sé expresar es que a mí me da miedo entrarme ante una cámara o me da miedo pararme en un escenario pues esas son limitaciones internas las podemos solucionar claro que las podemos solucionar capacítese entrénese aproveche todas las herramientas que tenemos en la empresa y hay limitaciones externas que muchas veces sí no dependen de nosotros como cuáles vengas que no me está llegando el certificado qué puedo hacer pues hombre en este momento no podemos hacer nada porque hay un conflicto geopolítico y ya tenemos algunos problemas en que llegue esa documentación pero tenemos los certificados digitales tenemos todas las garantías dentro de la empresa entonces son limitaciones externas que no dependen de nosotros pero que nosotros podemos acoplarnos bajo las condiciones que hay nuestra empresa podemos seguir trabajando y desarrollando sí entonces tenemos todo para poder llegar a esa libertad financiera que a medida que nosotros vamos compartiendo esta información pues muchas personas más van queriendo decirnos un sí más gente quiere conectar con nosotros porque ven que estamos vibrando en una frecuencia diferente que estamos haciendo las cosas de una manera diferente al común de la gente y que vamos teniendo resultados crecimiento y vamos simplemente mostrando una cara muy alegre muy transparente y muy de de ganas de que más personas sigan nuestra misma ideología vuelvo y les coloco esta imagen ¿por qué? porque definitivamente cuando vamos logrando cuando vamos siendo más felices con lo que hacemos y disfrutamos de lo que hacemos esto se convierte solo en una consecuencia de todo lo bueno que nosotros estamos realizando y no nos va a suceder lo que por ahí denomina la carrera la carrera de la rata y ir corriendo detrás del dinero y el dinero cada vez siendo más esquivo para nosotros no acá el dinero va a ser una consecuencia de todo lo bueno que estamos haciendo y de lo que estamos disfrutando con nuestra empresa nosotros necesitamos conectar con los sueños de las personas que nosotros necesitamos escuchar el doble de lo que hablamos cuando queremos hablar con las personas cuando queremos compartirle nuestra visión que tenemos que escucharlos a ellos precisamente para saber cómo podemos conectar cómo mostrarles que nosotros tenemos una herramienta poderosa para que las personas puedan alcanzar los sueños y metas que cada uno de ellos tiene que si comprendemos todo esto que les estoy compartiendo hoy podemos abrir nuestra mente de una forma exponencial que nosotros podemos tener una mente que nos va a ayudar a tener los resultados que queramos y que definitivamente la duplicación es el camino por el cual nosotros podemos tener mejores resultados que si nosotros aprendemos a hacer esta técnica de duplicación les aseguro que en menos de un año ustedes pueden tener una vida totalmente diferente y que para poder tener estas herramientas de duplicación pues tenemos unos vehículos que son literalmente lo mejor que puede estar pasando en este momento a nivel mundial y que muchas personas a nivel mundial empresas gobiernos van a querer precisamente tener estas oportunidades tenemos el mejor vehículo los mejores vehículos dentro de nuestra tecnología para poder alcanzar nuestros sueños y nuestras metas y solo lo podemos hacer si hacemos una duplicación hazte esta pregunta y dime qué camino quieres tomar quieres bajar tus sueños al nivel de tus ingresos o quieres subir tus ingresos al nivel de tus sueños hágase en esa pregunta yo durante mucho tiempo estuve acá ¿por qué? porque tenía limitantes de tiempo y de dinero y tenía que bajar mis sueños a esos limitantes que tenía y me cansé de eso tomé las decisiones tomé la rienda de mi vida arranqué de una manera diferente y empecé a duplicar toda la información con la oportunidad que tenemos en Skyboard Community y qué empezó a suceder que comencé a subir mis ingresos al nivel de mis sueños así que socios los invito a que ingresen también a esta plataforma a SW Smart en donde ustedes con su mismo usuario y contraseña con el que ingresan a su oficina virtual pueden acceder a acceder a cursos entrenamientos capacitaciones que les van a ayudar a fortalecer el conocimiento porque primero hay que ser para después hacer y por último llegar a tener tengan eso muy presente si yo soy una persona que me capacito que me educo que me fortalezco en las diferentes áreas de mi vida puedo comenzar a hacer cosas de duplicación que pueda ayudar a compartir a más personas y pueda ayudar a encontrar el mejor camino a muchas más personas y posteriormente voy a poder tener porque el último paso es precisamente tener socios les agradezco por estar conectados en el día de hoy recuerden que ahí hay diferentes planes tarifas hay algunos que son gratuitos otros que tenemos unos planes dentro de SWC Smart en donde pueden capacitarse entrenarse y lograr tener los mejores resultados que cada uno de ustedes espera ¿cómo lo podemos hacer? todo esto lo podemos hacer directamente con Skyboard Community con todo lo que nosotros estamos desarrollando dentro de nuestra empresa y todo esto lo pueden hacer al ritmo que ustedes quieran el tiempo es de ustedes las herramientas las tenemos podemos hacerlo sin ni siquiera colocar dinero al comienzo ustedes saben que acá nos podemos apalancar con todo lo que estamos haciendo en nuestra empresa así que socios no lo piensen más y sigan adelante con todo lo que tiene que ver con Skyboard Community sigan adelante con todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra compañía y pueden ustedes seguir duplicando esta información un abrazo para todos que Dios los bendiga que tengan una excelente tarde y no deben estar conectados a toda la información que tenemos en Skyboard Community chau chau y no deben estar